México Tú eres mi vida, mi fantasía Oye mi amor, tu eres mi vida Eres mi salvo y mi alegría Tú eres mi amor, mi melodía Tu eres mi vida, mi fantasía Oye mi amor, eres mi vida, eres mi sueño y mi alegría Tú eres mi amor, mi melodía, tú eres mi vida y mi fantasía Oye mi amor, eres mi vida, eres mi sueño y mi alegría Tú eres mi alegría, mi sol cada día Ella me levanta, tú eres mi guía, mi tía y mi fantasía Tengo tiempo en mi mente, sentí todo el día Buen día, con una melodía, sufrir para ti Por ser parte de mi vida, mi vida, te extraño Aunque estés en tus brazos algún día a mi lado Te amo, has pasado tanto tiempo que el tiempo me olvidé Me olvidaba, me abandono el día, nueva canción Yo comento que sentí un día, otro día Fue la maravilla, sufrí la pesadilla Es mi vida, es la mía Porque lo que diga, bailaré la melodía Tú eres mi amor, tú eres mi amor, mi melodía, tú eres mi vida y mi fantasía Oye mi amor, eres mi vida, eres mi sueño y mi alegría Tú eres mi amor, tú eres mi amor, mi melodía, tú eres mi vida y mi fantasía Oye mi amor, eres mi vida, eres mi sueño y mi alegría Tú eres mi amor, mi melodía, tú eres mi vida y mi fantasía Oye mi amor, eres mi amor, mi melodía, tú eres mi amor, mi melodía Tú eres mi amor, mi melodía Me inspiras, değers yo tu amor, tu eres mi amor, mi melodía Tú eres mi amor, mi melodía, tú eres mi vida y mi fantasía Tú eres mi amor, mi melodía, tú eres mi vida y mi fantasía